que sean irreprensibles. El Señor Todopoderoso, el cual es el que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, Él es el que nos está diciendo estas palabras, Él es el que usó la boca de este varón y a los escribas que escribieron estas palabras, no duden, hermanos amados, porque esta palabra es fiel y es verdadera, y es digna de ser recibida. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio. ¿Qué es soberbio? La soberbia es lo contrario de la humildad, y viene a ser personas que cuando son corregidas se oponen, se enojan, se molestan. ¿Cómo podrán administrar la obra del Dios Altísimo de esta manera? Buscando un lugar conforme a sus propios deseos y su propia mentalidad. Esto debe ser conforme a la verdad y conforme a la justicia, conforme a las reglas establecidas en la palabra de Dios, porque hay requisitos los cuales debemos de llenar. Y si el Señor nos ha dado la oportunidad, debemos de ser humildes, sencillos, no soberbios, ni iracundo. Iracundo, iracundo, una persona que se enoja fácilmente, que maltrata a otros por cualquier cosa, se enoja y habla palabras deshonestas. Esto no es para un ministro. Esto no es para un pastor. Enojarse fácilmente. Debe de ser pacífico. Tener paciencia, porque va a tratar con muchas personas, las cuales vienen con diferentes tipos de problemas. Y hay que ser pacientes para poderlos ayudar. Que el Señor Todopoderoso ayude a cada uno de los pastores que deseen predicar este evangelio, porque estos requisitos son verdaderos y son santos, y son de llevarlos a cabo. No dado al vino. O sea, hermanos, que no seamos borrachos. Que no seamos nosotros personas que pretendamos trabajar en el ministerio del Señor cuando andamos nosotros en bares, en cantinas, emborrachándonos, usando drogas, o cualquier tipo de estupefacientes, y no tener una mente sana. No podemos nosotros predicar este evangelio si estamos de esta manera, borrachos. Por eso dicen, no dado al vino. Tal vez, ¿verdad?, alguno podría tomarse una copa de vino en algún momento de cenar, pero yo le digo a los ministros, a los pastores, no hagamos esto por causa de la conciencia de otros, porque también el alcohol es progresivo, y el día de mañana usted también puede convertirse en un borracho. Y no es posible que como administrador de los bienes del Dios Altísimo hagamos este tipo de cosas. Es tiempo de arrepentirse y de convertirse y de entregarle al Señor todas nuestras fuerzas para llevar su obra con dignidad, porque Él es digno de honra y de gloria. No pendenciero. Pendenciero es una persona que anda en pleitos, que pelea con cualquier persona. Hermanos, amados, qué vergüenza para un pastor que ande peleando, y mucho más, si anda peleando porque quiere quitarle los bienes a otros para enriquecerse. Qué vergüenza. Amados hermanos, un pastor, un ministro, no puede ser pendenciero, no puede ser amador de ganancias deshonestas, porque aquí más abajo lo dice. No pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Imagínese que usted quiera pelear con alguien por quitar sus bienes. Qué vergüenza para un pastor o ministro. Pensemos estas cosas. Sirvamos de corazón a un Dios vivo. Mentirosos. Porque aquel que pelea por ese tipo de cosas de ganancias deshonestas, miente, finge, falsea, y hace ver a los demás como si fueran culpables para poder obtener lo que desea, porque es codicioso de ganancias deshonestas. Imagínese un pastor vendiendo drogas o haciendo cualquier tipo de artimaña para sacarle el dinero a los feligreses. Prediquemos el evangelio por amor. No importa el esfuerzo que tengamos que hacer. No importa que tengamos que sufrir. No importa que tengamos que padecer. Sabiendo esto y confiando plenamente que el Señor tiene el cuidado de los suyos. Porque Él es poderoso y conoce todas, todas nuestras necesidades. No seamos nosotros astuciosos para quitarle el dinero a las personas que creen que nosotros somos pastores honestos. No seamos codiciosos de ganancias deshonestas. Esto va para todos los pastores y mayormente para los de la iglesia de Judá Montedesión que se quieren enriquecer a costa de los feligreses. Esto, hermanos, que nosotros predicamos es un evangelio conforme al amor y a la misericordia del Dios Altísimo. Es por esto que todo aquel que pretenda ser pastor de la iglesia de Judá Montedesión ahora con autoridad del Dios Altísimo les digo no podrán ser si no dejan la pasada manera de vivir. Si quieren vivir o enriquecerse con este evangelio no podrán hacerlo porque el Señor me ha dado las llaves para poder hablar esta verdad y decirles serán pastores pero no del Dios Altísimo. Si no, hospedador. Cuando mire a una persona que necesite ser hospedado hay que hospedarlo hay que darle donde vivir. Si nosotros no tenemos pues no podremos, ¿verdad? Pero si tenemos donde hay que ser hospedador. amantes de lo bueno que no gocemos cuando las cosas buenas sucedan cuando un hermano obtenga ganancias cuando un hermano le vaya bien en su trabajo alegrémonos con ellos no seamos envidiosos no seamos envidiosos seamos humildes seamos sinceros seamos amantes de lo bueno seamos justos porque Él dice que sea sobrio que sea justo sobrio que no esté loco de la mente porque una persona puede ser que no tome vino pero puede estar más borracho que uno que toma vino cuando se enoja locamente cuando lleva a los hermanos a corromper el sentido y a enseñarles locuras el pastor el ministro debe ser sobrio también debe ser justo jamás jamás ponerse de lado de los mentirosos porque nosotros estamos aquí para hacer justicia porque el Señor nos ha llamado para eso y cuando un pastor vienen a decirle cosas y se pone de lado de los mentirosos de los injustos de los que con astucia hacen cualquier tipo de cosa para hacer caer a otra persona ese pastor es del maligno no es de Dios ese pastor no trabaja para el Dios altísimo trabaja para el príncipe de este mundo es hijo de Belsebúl santo dueño de sí mismo tal vez no que no llegue a la santidad perfecta como el Señor pero que trabaje por esa santidad que procure con diligencia presentarse delante de Dios aprobado habiendo dejado todo tipo de maldad aunque los pensamientos siempre llegan pero el Señor Todopoderoso nos ha dado conocimiento para podernos sujetar y para poder nosotros proseguir un camino verdadero un camino de santificación de cambios cambios que sean bien pronunciados no para que la gente sepa cambios solamente de labios sino que el fruto se vea en nosotros que haya prosperidad espiritual y que no seamos nosotros personas fingidores que nos mostremos delante de la gente como santos pero a escondidas seamos como el mundo Dios está en contra de esos pastores de esos ministros hipócritas fingidores profetas visionarios y todo aquel que no se sujeta a la palabra de Dios y que pretende ser espiritual el Señor lo está mirando y el Señor le está diciendo viene el momento que te irás avergonzado de mi presencia porque te estoy mirando ahora que sea este varón retenedor de la palabra de Dios de la palabra fiel como ha sido enseñada no que se olvide de los principios no que se olvide del fundamento y que luego establezca doctrinas y mandamientos no aprobados del Dios Altísimo que retenga con firmeza la verdad y que no sea llevado por hombres astuciosos de estos son los que se establecerán en las iglesias del Dios Altísimo verdadero y todo aquel que quiera participar de esta gracia de esta misericordia de esta bondad que el Señor tiene para con la iglesia de Judá Montedesión todavía que se arrepienta que se regrese del camino injusto que se regrese del camino del narcotráfico que se regrese del camino del alcoholismo de la prostitución de la fornicación del camino de los adúlteros pastores adúlteros pastores fornicarios pastores borrachos pastores que se involucran en ganancias deshonestas con alcohol con droga arrepiéntete ahora que es tiempo todavía que te arrepientas porque viene el tiempo cuando tú querrás alcanzar y no podrás ahora es el momento ahora te digo que para que tú puedas exhortar debes de arrepentirte ahora estoy a la presencia del Dios Altísimo y me ha dado palabra de verdad palabra de vida para exhortarte a ti y a todo aquel que pretenda ser pastor de una iglesia este varón el cual se ha establecido en cada ciudad deberá cumplir con todas estas normas también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen pero para poderlo hacer es necesario hacer un cambio porque si somos acusados falsamente somos bienaventurados pero si somos acusados por lo que andamos haciendo que no es correcto y no me refiero a cosas del pasado sino del momento que usted es tomado como pastor o como ministro o es convertido al Señor debe de ser una nueva criatura ahora es el tiempo mis amados hermanos que se arrepientan y se conviertan y dejen la inmundicia la fornicación y no pretendan ser pastores porque la condenación está a las puertas para ustedes así puedan ustedes exhortar con sana doctrina y convencer a los que contradicen los que contradicen esta verdad la palabra del Dios todopoderoso sean convencidos con poder de lo alto porque esta palabra no es mía es del Señor porque hay aún muchos contumaces habladores de vanidades y engañadores en aquel tiempo eran los engañadores eran de la circuncisión ahora hay muchos engañadores con mandamientos y doctrinas de hombres quitando la palabra del Dios vivo y poniendo la suya propia cumpliéndose la escritura que dice que se amontonarán los maestros enseñando conforme a sus propias ideas como hay ahora en este tiempo también algunos que ya no creen en el Señor Jesucristo ni en el Espíritu Santo sino en una energía creen en la en la ciencia humana en el universo en la astrología o en cualquier otra tontería que se les pueda cruzar en la mente esos son los que contradicen la verdad la palabra de Dios y tratan de deshacerla a estos la condenación no se tarda para ellos y los exhorto en el nombre del Señor que se arrepientan de su vana palabrerío que han tenido para con los humildes y para con los fieles de la iglesia de Judá Montedición y han engañado ahora es el momento de arrepentirse y de convertirse porque él está a las puertas y va a castigar a todo aquel que no haga su voluntad a los cuales es preciso tapar la boca porque vienen cumplimientos perfectos y ustedes verán la veracidad del Dios Altísimo del Espíritu de Poder del Señor Todopoderoso y estos serán tapados sus bocas porque trastornan casas enteras familias enteras pueblos enteros han trastornado la mente mintiendo y enseñando doctrinas erróneas por esta razón hablo en este día porque a causa de ganancias deshonestas trastornan la mente de pueblos enteros porque quieren ganar dinero para poder satisfacer todas sus vanidades ahora les exhorto en el nombre del Señor Todopoderoso que se arrepientan y se conviertan porque el tiempo es oportuno Así en el nombre del Señor les digo este testimonio es verdadero palabra fiel y digna de ser recibida por todos y si alguno no la recibe que el Señor lo bendiga no la recibe no la recibe Gracias.